Las preseas de bronce de 2022 en los Juegos Nacionales Juveniles y el torneo de primera categoría con casi la mitad de las atletas de esos resultados integrantes del equipo de voleibol femenino de sin fuegos, categoría juvenil. De vuelta a los entrenamientos, las pretensiones para los próximos Juegos Escolares de atletas y entrenador no pueden ser otras que las de mantenerse en la primera división y mejorar el color de la presea de septiembre precedente. De ello nos comentan preparador y deportistas. Las expectativas mías como capitana, ayudar a las muchachitas que van empezando para que vayan mejorando su técnica cada día y ayudar al equipo generalmente para alcanzar una, meternos entre los tres medallas y alcanzar una medalla. La preparación estamos bastante bien, avanzando, las expectativas son obtener una medalla mejor que la de bronce y ir por ella sea de oro o de plata. Estamos comenzando haciendo una base física debido al incremento que tenemos de las atletas que son de nuevo ingreso y así trabajando en base fundamentalmente en la coordinación, en la parte de la fuerza, la resistencia, trabajando en base a la adaptabilidad. En esos mayores aspectos son los que nos estamos enfocando. Con el placer del deber cumplido, atletas y entrenadores del voleibol en Cienfogos dedican los resultados de 2022 a Mamerto Ventura Fernández de Armas, entrenador sin foguero, formador de varias generaciones de atletas y entrenadores del deporte de la malla alta en la Perla del Sur, que perdieron la vida por la COVID-19. Este éxito nosotros realmente y todos los atletas lo entregamos a un entrenador que fue mi entrenador también, fue mi compañero de trabajo, mi amigo, todo. Tuve mucha experiencia adquirida de él y bueno, gracias a ese conocimiento, a ese gran entrenador que fue para nosotros, que todavía sigue vivo con nosotros, es que nosotros le regalamos todos estos éxitos que en el voleibol en estos momentos le estamos entregando. El legado de Ventura Fernández de Armas está por doquier en Cienfogos y que lo recuerden con tanto amor y cariño quienes fueron fruto de sus enseñanzas es muestra de agradecimiento. Deportiva Primitivo González, Notizur.